Checo DJ Ya, ya me están gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo mal Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Déjate de diga cosas al oído Para que te fuertes y cuentes conmigo Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Como las paredes de tu rabelito Me hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero beber de tu pelo, quiero ser tu rico Que le enseñe a mi boca tu lugar favorito Déjame sobrepasar con este pedido Anda por lo que tu grito y no olvides tu apellido Ay, delele, delele, delele Ay, delele, delele, delele Ay, ay, ay Ay, delele, delele, delele Ay, delele, delele, delele Ay, 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 ay Pasito a pasito, suave, suavecito Como pegando poquito a poquito Cuando tu me besas con esa detesa Que eres feliz y el conde de cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Como pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabeta Tengo la pieza despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te encuentres si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Y por las paredes de tu laberito, de hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero darle a tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar mi boca, tu lugar de favorito Déjame sobrepasar con este pedido, hasta provocar tu grito y por mi de tu apellido Despacito, vamos a hacerla en una playa en Puerto Rico Hasta que la sola grita y no hay bendito, para que mi señor se quede contigo Despacito a pasito, solo y solecito, como pelando Quiero enseñar mi boca, tu lugar de favorito Checo DJ Consalero Consalero Checo DJ Consalero Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tengo que bailar contigo hoy Tengo que bailar contigo hoy